Posiblemente este no sea el mejor momento ni con mucho para hacer este vídeo, pero lo tenía agendado hoy, así que pa'lante. Hoy toca Preguntas y Respuestas hechas a través de Instagram. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris. Si sois nuevos por aquí y el primer vídeo que veis mío es este, hola, no estoy en mi mejor momento y estoy haciendo un Preguntas y Respuestas. Yo no sé lo que puede salir de aquí, pero sí os digo que en este canal hacemos muchas reseñas de maquillaje, belleza, cositas divertidas, pero hoy quería hacer un vídeo un poquito más de tú a tú, porque es cierto que me empiezo a acercar un poquito más a vosotras a través de mi otra plataforma, que al final pues hacemos stories, vídeos cortos, como que me voy acercando un poquito más como persona, aparte de como maquilladora, como creadora de contenido y, por qué no, también con mis niñas de YouTube que lleváis tantas, siendo fieles tantos años, pues abrirse uno un poquito más, que podéis saber más de mí. Así que el otro día, a través de una ronda de preguntas de Instagram, dejé, pues eso, la cajita de preguntas donde podéis hacer preguntas y dije que fuesen preguntas diferentes, que no fuese lo típico de Recomiéndame un labial, porque para eso ya estamos en contacto todos los días y hacemos estos vídeos, así que bueno, son algunas cosas más personales, unas divertidas, otras un poco íntimas. La he visto por encima, la verdad que no he pensado la respuesta porque yo soy así, improvisada para todo, así que veremos qué sale hoy. Digo que no estoy en mi mejor momento para hacer este vídeo porque hoy estoy un poquito malita, ya estuve en el fisio, estoy bastante mareosa, me duele la cabeza, vengo de una racha regular, así que bueno, pues espero mantener la calma y responder sinceramente, como siempre, a estas preguntas que me habéis dejado en la cajita de preguntas. Bueno, vamos con la primera pregunta, me pregunta Symphony 1980, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento de tu vida? A ver chicas, yo no sé si soy a la única persona a la que le cuesta concretar momentos específicos, pienso que ha habido rachas mejores y rachas peores en mi vida, pero momentos como tal, o sea, puedo recordar muchos momentos muy malos y puedo recordar muchos momentos buenos, o sea que más que nada os puedo hablar de etapas. Quizás una de las peores etapas de mi vida fue con una pareja, la anterior pareja que tuve a la relación que tengo ahora. Fue una relación muy difícil, yo diría que muy tóxica, que saco lo peor de mí, en el sentido de ponerme muy mal, en la que aguanté cosas que no tenía que aguantar, esa persona me fue infiel durante mucho tiempo, yo no lo tomé nada bien porque sobre todo ahora, después de que haya pasado el tiempo, como algo interno, porque yo lo intuía en todo momento, pero esa persona no dejaba prueba, entonces era como que yo tenía esa intuición, pero no quería y a la vez sabía que estaba pasando, en fin, que cuando me enteré ya había pasado bastante tiempo, además fue muy cruel conmigo en ese sentido, yo como tenía un nivel de enganche tremendo, como digo, muy tóxico, porque ese tipo de persona manipuladora, narcisista, en fin, te absorben hasta un punto que te vuelve irreconocible, lo perdoné, cosa que yo pensaba que nunca iba a hacer y además viví momentos muy duros con esa persona, muy duro a nivel de gastarme, venirme emocionalmente, venirme abajo, tragredir mis límites, o sea, fue una relación muy tormentosa y muy difícil de salir de ahí, ¿sabéis lo que es? que todo el mundo te diga, que tú propiamente te diga que tienes que salir de ahí y que no puedas, o sea, fue algo muy difícil, la verdad. Eso es verdad que me hizo más fuerte mucho sentido, me hizo más segura en cuanto a las relaciones, no segura conmigo misma, ahí sí que creo que me afectó, pero sí con las relaciones en plan de que no sirve de nada ser celoso, no sirve de nada controlar porque quien te la quiere pegar, te la va a pegar antes o después, así que en ese sentido me reforzó mucho, también me sirvió como para perdonar, o sea, aprender a perdonar y dejar ir, fue una etapa muy dura de mi vida en general, que bueno, tampoco quiero profundizar mucho porque, bueno, son cosas muy personales, momentos, pues por ejemplo, recuerdo momentos muy duros, hay muchísimos, ¿vale? pero así que me vengan a la mente, cuando tuve una gata como Tammy, ya sabéis que Tammy es una gatita rayada, pues yo hace bastantes años tuve una gatita como ella, que además era una gatita que me perseguía por todos sitios, incluida la calle, o sea, yo salía a la calle, tenía un Golden Retriever a Hermes, que en paz descanse también, y salía a pasear conmigo sin correa, o sea, se venía conmigo al lado del perro, defendía al perro de posibles depredadores, o sea, era una gata increíble, yo no sé ese animal en qué momento aprendió eso, yo me iba a correr, me iba a andar y se venía conmigo sin correa, sin nada, volvía, de hecho teníamos como una casa, que era una especial residencial, arriba, había como un jardín así abandonado, pues ella, en vez de irse a su arena, se salía por una ventanita que había, se iba pegadita a la pared, y se subía al jardín ese, hacer pipí para no ensuciar su arena, o sea, era una señorita gata preciosa, y bueno, uno de los días que yo no estaba viviendo aquí, estaba viviendo en Castellón, recuerdo que llegué del trabajo, estaba mi mamá allí conmigo, que estaba de visita, y me dijo, tengo una mala noticia que darte, y me habían envenenado a la gatita, no sé quién fue, me imagino que algún vecino, o también por esa zona se estira mucho veneno de este de caracoles, que es totalmente mortal para los gatos, y se la encontró en la puerta de casa, se ve que a lo mejor ella se sintió mal y quiso salir, o lo que sea, y se la encontró en la puerta de mi casa, y como digo, eran casas individuales, chiquitita, algo muy familiar, muy cercano, así que os podéis imaginar el disgusto tan tremendo. Es verdad que la situación de esa casa era muy diferente a lo que he tenido después, porque yo he estado viviendo en chalet, he estado viviendo en pisos, como ahora por ejemplo, los gatos han estado dentro, nunca han salido, pero esta gata, como era, en ese sentido, independientemente inteligente, o sea, siempre estaba conmigo, pero salía conmigo a los sitios, y sabía hacer las cosas, ella no se iba sola, y luego volvía, o sea, ella estaba castrada y todo, pero no sé, no sé lo que pasó, no sé qué comió, no sé si fue esa paz de que se iba al jardín, que alguien le diera algo, pero fue algo instantáneo, y lo pasé muy mal, porque ese animal era muy especial para mí, y al cabo de los años, pues bueno, me llegó Tami, que, un momento, como os decía, llegó Tami, que es una gata muy divertida, que es una gata que siempre está conmigo, no tiene esa cosa, esa picardía que tenía mi gatita desde entonces, y bueno, pues Tami también es muy especial, siempre la veis conmigo, de hecho es la que más sacó en redes, porque es la que siempre está conmigo, de hecho ahora mismo es raro que no esté aquí, pero ella siempre me está acompañando en todas partes, me defiende, está conmigo, juega conmigo, o sea, está en una relación muy especial, que a veces yo pienso que los animales como que vuelven contigo, siempre pienso que los animales vuelven contigo, y no sé si será esa gatita que tuve o no, pero bueno, el caso es que, pues siempre los animales vienen a acompañarnos, y a sanar el corazoncito, así que estoy muy feliz de tenerla. Momentos malos también, pues chicas en el colegio, la verdad que el colegio para mí fue una etapa muy difícil, tuve bastante bullying, porque fue una chica que, desarrollé curva antes que nadie, y por ese entonces pues se veía mucha chica delgadita, planita, sin curva, y yo era todo lo contrario, una chica con curva, no tenía sobrepeso, o sea, estaba normal, pero sí, se metía muchísimo conmigo y a mí eso me afectó muchísimo a nivel autoestima, y lo pasé bastante mal, fue una etapa bastante difícil. Digamos que de esa etapa, entre los 11, 12, 13, 14, 15 años, fue como muy difícil porque ya me desarrolló una falta de autoestima muy grande, una inseguridad muy grande en cuanto a mi físico, que os puedo decir que me ha acompañado el resto de mi vida en momentos más y en momentos menos, ¿no? Pero sí, sí que fue un momento difícil. Y bueno, obviamente hay muchos más, la muerte de mi abuelo, hay muchas situaciones difíciles, pero más que nada han sido rachas, o sea, como, ya me entendéis. Y luego, momentos felices, pues lo mismo, puedo recordar momentos puntuales y etapas de mi vida más felices, por ejemplo, recuerdo muchos momentos bonitos con mi Golden Retriever Hermes, que ya también falleció, y que también fue un muy mal momento cuando él falleció, pero recuerdo muy buenos momentos con él, fue una mascota vitamina en mi vida, me acompañó mucho también. La etapa en que viví en Castellón también la recuerdo con cariño porque hubo momentos muy felices. Muchos de mis recuerdos más bonitos son cuando bailaba, cuando iba a clases de baile y demás, esa etapa fue muy bonita en mi vida también. No sé, creo que como momentos puntuales, pero tampoco os puedo decir que una cosa ha sido brutalmente maravillosa en mi vida, ni tampoco brutalmente horrorosa como para decir este momento y este momento, sino, os imagino como todo el mundo, ciertos momentos a lo largo de la vida. Y bueno, esta pregunta daba para sí, así que vamos a la siguiente. Cris Alba me pregunta, ¿tienes pensado cortarte el pelo? Pues la verdad es que no, últimamente me lo estoy cortando mucho en plan capa, cuando veo ya que tengo las puntas así, pues meto un poquito de corte, pero siempre más da forma, corta un poquito para sanear, pero no me gusta en mí el pelo corto, o sea, no me veo teniendo el pelo corto, que no te digo que dentro de X meses me dé la bola y me lo corte, pero no me veo, o sea, siempre identifico conmigo un pelo largo, más o menos largo, pero siempre una melenita larga, abundante, no sé, quizás porque estoy acostumbrada, pero no tengo pensado cortarme el pelo. Bueno, Alicia María BN7 me dice, ¿estás bien? Sé que estás con lo del fisio y demás, pero aún así te noto últimamente un poco rara, cansada. Es lo que os decía, este vídeo se me va a hacer un poco difícil con tanta paradera en el botón. A ver, es verdad que las que me estáis siguiendo a través de Instagram en el canal de difusión, a veces os cuento cositas, días que estoy un poquito mejor, algo por TikTok he tocado también, pero es cierto, chicas, que yo soy una persona introvertida cuando se trata de lo mío, es decir, las personas que me rodean, que están cerca de mí, pueden saber cuando no estoy muy bien, o incluso yo decir no estoy muy bien, no estoy en un buen momento, pero no suelo expresarme, o sea, no soy una persona que se abra y que cuente sus cosas abiertamente, cómo se siente, como todo, porque siento como que voy a incomodar, que sé que muchas veces no es así y que al final eso es algo malo para mí, ¿no? Pero me cuesta mucho abrirme en ese sentido. Entonces, es cierto que no estoy en una etapa fácil, está siendo una etapa muy difícil emocionalmente, una etapa muy dura, no os puedo contar grandes rasgos, pero sí que os puedo decir que hace más de un año empecé a ir a terapia otra vez porque tenía mucha ansiedad, me estaba encontrando muy triste, muy desmotivada, empecé a ir y en parte es normal y algo a lo que, no normal, sino que es algo que nos pasa bastante a las personas que trabajamos en casa, que trabajamos en redes y les dedicamos muchas horas, porque hoy en día hay muchas formas de dedicarse a redes, hay gente que se dedica a redes de vídeos cortos y que le dedica muy poquito tiempo, lo puede compaginar con otras cosas, pero las que llevamos también YouTube, hacemos como un poquito todo, nos encerramos bastante en casa. ¿Por qué? Porque trabajamos en casa, editamos en casa, contestamos comentarios en casa y llega un momento en que acabas la jornada de trabajo y sigues en tu casa, ya a lo mejor como tus cosas del día a día, tu limpieza, tu comida, tal, pero sigues en casa. Entonces nos volvemos como muy aisladas del mundo y eso al final nos hace deprimirnos un poquito también o venirnos un poco abajo y en mi caso lo estaba pasando bastante mal. El psicólogo, por supuesto, me empezó a dar pautas de cómo empezar a salir un poquito al mundo, a ganar un poquito esa confianza, seguridad, todo eso. Pero, por ejemplo, yo adoro a mi psicólogo ahora mismo, Luis, que se llama, está siendo increíble porque aparte de haberme ayudado con todas esas cosas y gracias a él este año haberlo podido sostener mucho mejor, se me ha reducido muchísimo la ansiedad, me encuentro mejor, sí que ahora, desde hace un mesecito así, han empezado a aflorar cosas que yo no sabía que estaban y que según él, eso, estaba ahí, pero yo no estaba preparada para afrontarla y ahora que estoy más fuerte, estoy preparada para afrontarla. Entonces ahora mismo tengo un bajón emocional muy grande porque estoy enfrentando cosas que son de mi pasado, que son heridas, que todos tenemos y que se quedan desde la niñez, desde la adolescencia, en nuestros momentos en que empezamos a madurar, cosas que muchas veces evitamos, por ejemplo, evitar contestar algo, evitar decir lo que sientes, no saber decir no, como guardarte muchas cosas que al final no deja de ser un sentimiento de ira que retiene en ti y que ese sentimiento se acaba volviendo contra ti. Entonces eso se va como acumulando y vamos anulando, digamos, nuestra persona como tal, nuestra personalidad, nuestra espontaneidad, nuestras ganas de vivir, al final las vamos como tapando con esas capas hasta que llega un momento en que estás perdido, que no sabes quién eres, no sabes lo que quieres y es un momento difícil. Y yo ahora, digamos, que no me he permitido sentir esa emoción hasta ahora, yo siempre he sido una persona que intento ser positiva, que con todo el mundo busco un lado bueno, que es raro que alguien me vea llorar, que me vea mal, porque intento hacérmela fuerte, aunque en realidad soy una persona muy sensible, muy emocional, muy empática, pero siempre eso me lo guardo cuando estoy sola, cuando no hay nadie. Y últimamente estoy como permitiéndome, no permitiéndome, sino como que no ha habido más remedio, a aceptar esa sensibilidad, y a que poco a poco, pues que me dé un poquito más igual el expresarlo, aunque hay una lucha interna muy grande con eso. O sea, me cuesta mucho expresar lo que siento, me cuesta mucho dejarme ayudar, dejarme que alguien me quiera escuchar. ¿Sabéis? Es como que siempre estoy pensando en cuidar a los demás y no pienso en cuidarme a mí. Entonces estoy viviendo un momento muy duro, muy difícil, donde las emociones me invaden, no sé controlarlas. Entonces, hasta que aprenda un poquito a gestionar esas emociones, al final cuesta, porque es un proceso difícil. Y chicas, la verdad que para mí, estar contando esto, aunque sean pinceladas, pues eso, contaros esto, aunque sean pinceladas, que no hable realmente de lo que siento dentro, ya es difícil. O sea, para mí esto está siendo un mundo, pero me quiero obligar a hacerlo. O sea, si no me hubierais preguntado nada de esto, pues hubiera contestado y tal, pero ahí están las preguntas y en otra ocasión, hace nada, hubiera evadido a estas preguntas, o lo hubiera respondido de una forma mucho más ligera, no, estoy bien, hubiera dicho, no, estoy bien, no pasa nada, racha y ya. Y ahora, aunque no expresa al 100% lo que siento, lo que me pasa, estoy intentando aceptar, lo estoy cortando, pero aceptar mi vulnerabilidad, que es algo que no he aceptado, algo que hasta el momento pues no he aceptado, por dar siempre esa cara de fuerte, de guay, de que yo no necesito nada, de que soy dura, de que yo puedo con todo, y de que yo mis cosas me las soluciono sola, y siempre intento agradar a los demás, y no saber decir no, y hacer cosas que no me apetecen, y traer de ilímitas, en fin, son muchas cosas que me han hecho cerrarme en ese muro de personas duras, y personas, no voy a decir insensibles, porque todo el mundo que me conoce sabe que soy muy sensible, pero a lo mejor he dejado a mostrar esa sensibilidad en cosas de empatía, en cosas bonitas, pero no a nivel personal. Entonces ahora, digamos como que me estoy empezando, abrí un poquito más, en el sentido de, sí, soy una persona emocional, soy vulnerable, soy emotiva, soy sensible, y no pasa nada. Entonces, sí chicas, un momento difícil, y lo de que me sientes cansada, sí, estoy agotadísima, o sea, he tenido incluso estos días, el tema del fisio, todo iba relacionado con eso, empezó con el diafragma, que por una mala gestión emocional de cuando empezó todo este derrumbe, se me agarró ahí todo, todas esas emociones, de hecho, cuando lloro todavía me duele, y eso por supuesto, al final, cuando una parte de nuestro cuerpo no puede, con esa presión, como que tira por la parte de atrás, me he empezado la espalda, el cuello, y por eso ha sido el tema del fisio, y hoy estoy un poquito cao también, siempre que voy al fisio, y el día siguiente estoy hecha polvo, y esta vez aunque estoy mejor, pues me ataca al final un poquito también a lo emocional, así que sí, sí estoy viviendo una etapa difícil, no sé si he podido explicar brevemente, muy por encima lo que me pasa, para que me entendáis, porque muchas veces decís que, se te nota que no estás bien, pero no he cuentado, es que me escribís muchas, ¿qué te pasa? ¿estás rara? ¿estás seria? ¿estás cansada? ¿estás? ¿se te nota que no estás bien? Pues chica, eso, entonces, estoy gestionando todo eso, por supuesto, si alguien, que también algo importante, se siente identificada, le pasa algo similar a lo que me está pasando a mí, ir a terapia, de verdad, es súper importante, que normalicemos esto, porque, si yo no hubiera ido a terapia hace un año, no sé con dónde estaría ahora, porque estaba hecha una M literal, y ahora sabiendo todo lo que yo tenía detrás, para haber llegado a ese punto de no retorno, y sí o sí, necesitar buscar ayuda, que para mí, era un mundo buscar ayuda, decir, no, necesito ir a terapia, no sé dónde estaría hoy en día, pero seguramente no estaría muy bien, que digamos, así que nada, pasamos a la siguiente pregunta, porque, uy, esta me ha costado Alicia, bueno, ahora hay varias preguntas de mi niña alma, de un mundo de alma, que por supuesto, se va a ver responder todas, dice, cuando te siendo un poco baja de ánimos, ¿cuáles son tus infalibles para levantarlos? Pues estos últimos días, te puedo decir, que cuando estoy baja de ánimos, estoy baja de ánimos, y ya está, estoy aprendiendo a aceptarlo, pero para levantarlo siempre, la música, o sea, la música, para mí, es una terapia tan grande, está siendo un acompañamiento tan importante, también en este momento, lo ha sido durante toda mi vida, lo ha sido el momento en que iba a baile, para mí el baile era la vitamina, el estar con mis mascotas, el jugar con ellas, simplemente eso, o sea, la música, en todas sus facetas, los animales, creo que son, las mejores terapias, para momentos, momentos malos, dice, si pudieras estar en una lista de prensa de cualquier marca, ¿cuál elegirías? Bueno, pues tengo que contar una cosa, y es que una buena noticia, entre tantas cositas regulares últimamente, creo, que a partir de ahora voy a estar en la lista de prensa de Huda Beauty, que no me lo puedo creer, o por lo menos un paquetillo me van a mandar, porque me ha llegado un mensaje, así que, después de muchos años luchando con eso, porque Huda Beauty es, os puedo decir que mi marca favorita, de maquillaje, pues, oye, feliz, otra de mis marcas favoritas, es Charles T. Así que me encantaría estar en el pie de Charles T. No sé, hay muchas marcas que me gustaría probar, al final nosotras, aunque nos mandan productos, seguimos comprando y todo, no podemos comprarlo, entonces, sobre todo marcas de maquillaje, me gustaría estar en el pie de muchas. Me dice, ¿tiene algún producto que por maños, que pasen, siga siendo un básico para ti? Pues chicas, esto es verdad, que últimamente estoy aprendiendo como a soltar mucho, y a probar cosas nuevas, puedo decir que quizás, ahora mismo el producto, que repita, repita, repita constantemente, sea mi ser, un de pestañas, que es el que me tiene estas pestañas tan divinas, que por supuesto lo voy a dejar abajo, siempre lo tenéis en la caja de info, posiblemente perfumes, a los que me vuelva adicta, pero quizás ahora mismo, el producto que más estoy reponiendo, al cabo de los años, desde que lo descubrí, es el serum de grande cosmetic, que os lo dejo siempre en la caja de info. Más cositas, canción favorita del momento, pues chicas, no os puedo decir que tenga una canción favorita, yo adoro escuchar música, es verdad que voy por género, yo escucho prácticamente de todo, lo único que no me gusta era el flamenco y el heavy metal, el resto lo suelo escuchar todo, y por ejemplo, ahora estoy muy en mood de escuchar a Luis Miguel, de escuchar a Cristian Castro, de escuchar, no sé, un poquito de todo, Mariah Carey, un poquito de todo, pero en plan melódico, balada, un género que yo adoro, y que me viene mucho arriba también, que va en relación con las anteriores preguntas, es el mariachi, la música popular colombiana, la música mexicana, o sea, esas músicas como que me vienen arriba, me dan todo lo mío, y me gusta mucho, quizás puedo decir una canción, que he escuchado mucho últimamente, que me gusta mucho, que se llama La Reina, de Cristina Aguilera, escucharla, que es una canción espectacular, y ella es una reina, así que esa canción me gusta mucho, por deciros una, que has escuchado mucho últimamente. Y también os recomiendo alguna serie, pues chicas, que os voy a decir, aquí nos llamamos Las Reinas del Globo, porque mi serie favorita, que he visto otra vez cientos mil veces, ya he perdido la cuenta, es La Reina del Flow, si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, es la mejor serie que hay en el mundo, si os gusta la música, si os gusta el amor, si os gusta la amistad, si os gusta el perdón, si os gusta el karma, maravilla de serie, es que no la podéis perder, por muy larga que sea, la tenéis que ver, tenéis que ver esa serie, yo no sé, esa también es una terapia muy importante, cuando yo me siento mal, veo La Reina del Flow, así que para mí es maravillosa, he estado viendo muchas series últimamente, me ha gustado mucho también, por ejemplo, la serie de Canto para no llorar, de Arelis Henao, la primera, la serie Luis Miguel, la he visto últimamente también, que por eso estoy obsesionada ahora mismo con Luis Miguel, o sea, me gustan mucho las series musicales, luego por ejemplo, he estado viendo todas las series de actores de La Reina del Flow, como Romina Poderosa, todas las que ha hecho Mariana Gómez, todas, me la he visto, una serie que es muy divertida, que tenéis que ver, es Hasta que la plata no se pare, no sé, me gustan mucho esas series largas, que yo pueda disfrutarlas, que me ponga cada día un capítulo cuando estoy comiendo, y que me duren, y que si tengo que echar una tarde en Netflix, que haya capítulos ahí, y que no se acaben, pero La Reina del Flow me ha marcado, es maravillosa. Bueno, siguiente pregunta, frase que te ha marcado en la vida, pues también me pasa un poco como con los momentos, Soy una fiel lectora, leo muchísimo de crecimiento personal, de todo esto, entonces hay muchas frases que me han marcado, quizás os pueda decir una, que en momentos malos, recuerdo mucho que es la frase de, esto también pasará, ¿no? Es como hacer alusión a que esto es un momento, que va a pasar, o sea, que cuando lo mires en una perspectiva de futuro hacia pasado, o sea, que digas, vale, este momento pasó, fue muy duro, pero siempre deja lecciones, ¿no? Por ejemplo, en este momento de ahora, yo sé que lo que yo estoy pasando, aunque es muy duro a nivel emocional, es muy difícil, es muy incómodo, si yo lo bordeo, o sea, si me salto esa etapa, la voy a arrastrar conmigo, pero si la vivo, o sea, la atravieso a través de esa incomodidad, de ese dolor, llegará un momento en mi vida en que ya no me duela, y que incluso sea una bendición, que incluso me haya ayudado a ser la persona que sea, más adelante, a tener más puesta en edad, a tener más seguridad en mí misma, a sacar la personalidad, a poner límites, o sea, muchas cosas, que yo siento que, a pesar de ser algo muy doloroso, va a ser positivo, entonces, el pensar de esa manera, si estás viviendo un momento difícil, o estás viviendo una etapa complicada en tu vida, es decir, esto también pasará, esto no dejará de ser un momento en algún punto de mi vida, pues creo que es muy fortalecedora, como que te hace relativizar las cosas, salirte un poco de la perspectiva de vivirlo dentro, a verlo, digamos, como en un foco más amplio, ver la perspectiva de otra manera, así que esto también pasará, creo que es una frase muy poderosa. Bueno, Cristina Díaz me pregunta, ¿qué fue lo que te animó a empezar a grabar vídeos en YouTube? Pues chica, siempre que he hecho cosas, que se salieron un poco de mi zona de confort, ha sido precisamente por superar algún miedo, y yo como soy una persona extremadamente tímida, para hablar en público, paso unos nervios tremendos, cuando hay alguien delante, mi misma inseguridad, me hizo decir, no, yo necesito, sacar esa parte de mí, de conseguir hablar en público, de conseguir ponerme delante de una cámara, y exponerme, y además lo hice, pues con algo que se me daba bien, y que me gustaba, como era el maquillaje, la belleza y demás, entonces, pues sí, lo hice como para superar un miedo, que superar algo, que me limitaba mucho, que era, pues hablar en público, pues fijaros, aquí llevamos ya unos cuantos años, hablándole a una cámara, que yo sé que no es lo mismo, pero al final también, es algo que hay que superar, una barrera, que al principio cuesta bastante, pero que luego te va soltando, como todo en la vida, como aprender a conducir. Lolis me dice, algún país extravagante, que te gustaría visitar, o que te haya, o que haya visitado, que te enamoras. Un lugar que me muero por visitar, es la Polinesia Francesa, por aquí os voy a dejar una foto, porque está espectacular, me muero por estar ahí, ver atardecer ahí, bañarme en esa agua cristalina, en esas cabañas, o sea, eso me parece una fantasía, pero en realidad, hay muchos sitios, que me encantaría visitar, no sé por qué, me llama mucho la atención, ir a Puerto Rico, me gustaría mucho visitar México, sobre todo en el Día de Muertos, todo lo que es Colombia, Medellín, y toda esa raíz de la serie, y todo eso que veo, me gustaría mucho conocerlo, pero en general, Colombia es muy grande, y bueno, no sé, Nueva York, hay muchos sitios en el mundo, que me gustaría conocer, la verdad, pero sobre todo, la Polinesia Francesa, algo que me llama. Chris P06 me pregunta, si te tuvieras que quedar, con una cosa de cada categoría, de tu maquillaje, ¿cuál sería? Pues Chris, no te puedo contestar a esto, porque no soy una persona, que tenga un neceser, y ya, o sea, soy una persona que maquilla, que se maquilla todos los días, y que crea contenido de belleza, eso significa, que constantemente estoy probando cosas, rotando cosas, sacando, comprando otras, o sea, esto es una locura, entonces, si yo ahora mismo pienso en una base, no podría, me viene a la cabeza, cuatro o cinco, que pueden ser mis favoritas del momento, o sea, sería un vídeo interminable, entonces, lo mejor para saber, cuáles son mis favoritos, de cada categoría, es ir a ver mis vídeos de favoritos, que por cierto, pronto lo tenemos, el vídeo de favoritos de primavera, lo tengo que grabar, entonces, ahí yo hago una criba, una selección de los productos, que estos últimos meses, durante toda la primavera, he estado utilizando más, me han gustado más, puedo recomendar, entonces, ahí os emplazo la respuesta a esta pregunta, al próximo vídeo favorito, que sería el favorito de primavera. Pabillena 22 me pregunta, si tuviese un trabajo holístico y espiritual, ¿cuál sería? ¿Qué inquietud tiene Enrique Astrología Flores de Bache? A ver chicas, yo siempre estoy muy cerca de la espiritualidad, en ese sentido, estuve de hecho, bastantes años de mi vida, en un grupo de estudios psicoespirituales, sigo conectada de alguna manera con ellos, hice incluso mis primeros niveles de Reiki y demás, pero, a este mundo, lo mismo que puede ser apasionante, tranquilizador, natural, como la vida misma, también hay que tener mucho respeto, chicas, porque creo que no cualquiera vale, y que no cualquiera debería meterse en estos mundos, entonces, yo no creo que yo tuviera un trabajo como tal, de este estilo, por un lado, porque mi forma de verlo, lo que yo he estudiado, lo que yo he leído, no siento que algo, por ejemplo, imaginaros, sanación con las manos, que en su día, me dijeron que tenía ese don, muy desarrollado, en ese sentido, yo siento que eso no es algo que me pertenezca a mí, eso es algo que viene del universo, que viene de algo, que forma parte de todo, o sea, que no es mío, propio, ego, yo, Chris, no, o sea, puede ser una canalización, entonces, como siento que no me pertenece, yo no creo que pudiera tener un trabajo de eso, como tal, diferente es que lo puedas desarrollar en un momento de tu vida, y ayudar o complementarlo o algo así, pero yo no lo podría tener como un trabajo por eso, y también porque creo que hay que tener un nivel de conciencia, un nivel evolutivo, un nivel vibracional tan grande para poder ayudar con este tipo de terapias espirituales a alguien, tremendo, o sea, no sabemos muchas veces en dónde nos metemos, la misma persona que te canaliza, que te hace ese tipo de cosas, no sabe el nivel vibracional que trae, no sabe el nivel evolutivo que trae, así que chicas, tened mucho cuidado con estas cosas, no os digo que no os metáis en el mundo espiritual, sí, hacerlo de lleno, pero hacerlo poco a poco, cuando vuestra alma os lo diga, leer, estudiar, comparar, yo recomiendo mucho un libro de Alan Kardec, que es un libro muy antiguo, y que a veces cuesta un poquito entenderlo, que es el libro de los espíritus, os lo recomiendo muchísimo, libros por ejemplo de Brian Weiss, que era un hipnoterapeuta, que también hacía regresión a vidas pasadas, leeros todas estas cosas, y vais a ver la profundidad de las cosas, pero sobre todo el tema de la espiritualidad como tal, porque todo el que trabaja con energías, chicas, mueve energía, y tú no sabes la energía que está moviendo, si para bien, si para mal, si la persona que canaliza y te dice que está viendo a tu abuelo en persona, lo está viendo de verdad, y no es un espejo, una especie de reflejo falso, que te pone el mundo espiritual para engañarte, para darte lo que quieres oír, y en realidad llevarse las cosas que tú hagas en tu vida a otro lugar, se llaman pantallas, que te pueden poner, y todo eso depende del nivel vibracional de la persona que está canalizando, así que, cuidado con estas cosas, hay que tenerle el mismo amor y el mismo respeto a la vez, en el mismo peso, entonces estudiarlo, aprenderlo, mucho ojo a quien dejáis que os toque energéticamente, tomarlo como algo natural, pero tenerle respeto y cuidado con esas cosas, entonces yo no lo podría hacer, porque económicamente no creo que pudiera vivir de algo así, algo dentro de mí me dice que eso no está bien, y por otro lado, creo que tendría que tener un nivel tan brutal, por ejemplo, a día de hoy, conforme estoy yo, ¿a quién voy a ayudar espiritualmente, energéticamente, si estoy bajita? O sea, no sería coherente, ¿sabéis? Así que, nada, que mucho respeto y mucho amor con esto, pero yo no creo que me pudiera, ni mucho menos dedicar como algo laboral, a algo holístico, como dice Fabi. Tina 202211 dice, ¿cómo te disteces en maquillista? Me encanta de verdad, las diferentes expresiones de la lengua latina, y cómo empezaste a hacer vídeos, un abrazo. Pues bella, el tema de maquilladora lo he llevado toda la vida, en el sentido de que siempre he estado maquillando familiar, amigo, era como que se me daba bien de forma natural, o sea, practicaba mucho también, la verdad que desde niña, yo tenía una tía que me regalaba maquillaje siempre, yo era como la felicidad extrema, y como que siempre se me ha dado bien. Luego, cuando empecé, antes de empezar el canal, estuve en varios cursos de automaquillaje que es chica, eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora, estoy hablando de hace unos 10 años, 12 años, o sea, nada, o sea, todas las técnicas han cambiado, todo evolucionado, hay 10.000 productos más, pero lo que os digo siempre, es que el maquillaje es una profesión creativa, o sea, que no deja de ser gustos, técnicas, como que algo es arte, es creativo, es como quien, como la música, no, es como, no sé, como crear una canción, por ejemplo. Entonces, sobre todo, desde que empecé el canal de YouTube, ya empecé a practicar mucho más, a probar muchísimos más productos, diferentes técnicas, a ver cursos de otras personas, a hacer cursos de otras personas, a practicar yo, y el tema de maquillar a otras personas, lo he llevado como de forma intermitente, al principio estuve un tiempo que sí, luego que no, luego estuve un tiempo otra vez, luego paré, porque no me daba la vida para más, y ahora, pues lo voy haciendo de forma esporádica, estoy haciendo los cursos de auto maquillaje, que ahora, por ejemplo, en verano los pararé un par de meses, estoy haciendo cursos personales también, estoy maquillando gente, pero dentro de una flexibilidad para mí, porque la verdad que es muy difícil trabajar, de lunes a sábado, en esto de las redes, que, o sea, a tope, y luego que llegue el domingo, y te mates a maquillar gente, pues tampoco, los llevo con cierta flexibilidad, voy ocupando algunas fechas, otras me las dejo libres, conforme voy pudiendo, o sea, lo hago de forma esporádica, y un poquito flexible, como que no, no me abro al mundo, no me publicito muchísimo, lo sabéis vosotras en redes, pero yo no pongo publicidad en ninguna parte, no, no lo hago así, o sea, voy cogiendo poquito a poco, para poder gestionarlo, y compatibilizarlo con mi trabajo en redes. Venga, vamos con la penúltima pregunta, que es de Marc Contreras, 1122, dice, cuenta alguna anécdota de alguien a quien hayas maquillado, si te fue complicado, o algo así gracioso. A ver, es verdad que no he tenido ninguna anécdota en plan llamativa, en el sentido de súper graciosa, quizás los momentos más graciosos son cuando, las familiares ven a la persona que está maquillando, o la misma persona que está maquillando se ve al espejo, porque yo, normalmente durante el proceso no les enseño nada, yo la voy maquillando, o no sé, que algo le diga, pues esto te gusta así o así, normalmente no, no las dejo verse, y la reacción es muy bonita, normalmente gente, sobre todo que se maquilla poquito, o que se hacen maquillajes muy ligeros, cuando ven ese cambio, tan brutal, dentro de lo que ellas querían, pero, hecho, pues ya sabéis, de forma más profesional ellas, pues se ven tan diferentes, tan favorecidas, o sea, esa reacción, esos ojos de, de, estoy flipando conmigo misma, me parece muy bonito, también la reacción de los familiares, la verdad que, cuando he maquillado, sobre todo chicas jóvenes, y está el novio, llega de algún sitio, y las ves como en plan, ¿qué han estas personas? ¿qué momento me las has cambiado? y son como reacciones muy divertidas, los familiares, los padres también de las novias, son muy, muy buenos, madres que incluso se han emocionado, a ver a su hija, no sé, son momentos como entrañables, y momentos complicados, pues bueno, imagino que lo más difícil es, personas que no paran quietas, o sea, que están todo el rato con el móvil, atendiendo a los hijos, estas madres sobre todo, que no paran, uff, eso es muy difícil, porque si tienes hora y media, en mi caso, para maquillar, y la media hora se la pasa haciendo cosas, es imposible, o que no se están quietas, o que hay mala luz, esos son los peores momentos, también, a lo mejor, pues que no hay un sitio adecuado, y tengo que estar muy agachada, muchas horas, es muy molesto, muy doloroso para la espalda, las maquilladoras sabréis, así que, bueno, pues momentos complicados en ese sentido, pero, en general, siempre muy bien, lo único que sí quiero hacer aquí, un apunte, es que, chicas, a todo el mundo, sobre todo al que no lo haga, hay que respetar mucho el trabajo, de todo el mundo en general, pero también, de las personas que son freelance, que trabajan con su propio horario, que te atiendan a ti, no quiero decir que no dejen de hacer otras cosas, en ese momento, entonces, a mí sí que me ha pasado, y muchas veces, por boba, por confiar en la gente, esa gente que tú sientes, como que, no pasa nada, venga, yo te reservo la fecha, yo tal, muchas veces, son las que peor te pagan, y me han hecho putada gorda, en el sentido de decir, qué tonta ha sido, por confiar en esta persona, y como, la persona te la pega, y te la pega de una forma, en que te jode, ya no por el hecho, de que no hagas ese trabajo, sino porque tú has dejado de hacer otros trabajos, o sea, como que hay que ser firme con estas cosas, y ya sean familiares, gente cercana, amigos, tener siempre las mismas directrices, porque la gente no tiene respeto alguno, por el tiempo de los demás, por el trabajo de los demás, y se piensan que se lo merecen todo, así que, chicas, desde aquí os lo digo, por favor, respetad mucho, los horarios, las citas, el reservar o fecha, con personas que trabajan, ya sea por libro, en un centro, lo que sea, porque, oye, a mí me lo han hecho, pero grandes, la verdad, pero chicas, como de todo se aprende, incluso de esos momentos, también aprendí a ser un poquito más firme, y poner más límites, vamos con la última pregunta, que es de Pili78 Vidal, dice, hola, Cris, tu profesión es la estética belleza, o te he dedicado a tu trabajo, aparte de las redes sociales, pues chicas, lo que os digo, maquillo, de forma esporádica, ahora mismo, pero no podría tener un trabajo aparte, que no me vendría mal, ese ingreso de un trabajo aparte, pero, es incompatible, o sea, a mí me encantaría vivir de Instagram, TikTok, grabar durante un día entero, editar, a lo mejor durante otro día entero, y tener toda la semana, o jornada, media, o completas, pero, haciendo YouTube, chicas, es imposible, yo ahora sabéis que estoy subiendo tres vídeos, eso es un desafío muy grande, es mucho trabajo, hay semanas que incluso veis que subo dos, porque es que no llego a más, porque se trata de grabar, bueno, por supuesto, preparar el vídeo, pensar qué contenido haces, grabar, se trata de editar, que se tarda mucho, se trata de hacer la miniatura, poner, los links de la caja de info, contestar a todos los comentarios, que yo intento contestar a todos, es mucho trabajo lo que hay detrás, y os prometo que tres vídeos te ocupan ya la semana completa, y encima, te dedicas a TikTok, Instagram, y resto de cosas, o sea, yo no podría tener ahora mismo un trabajo, o sea, sería imposible, si tuviera un trabajo, a lo mejor de media jornada, o algo así, pues a lo mejor podría subir un vídeo a la semana a YouTube, un par de vídeos pequeños en las otras redes, y más o menos mantenerme así, pero, no podría dedicarme a redes, porque con eso ganaría dinero, evidentemente, no crecería tampoco, y al final yo creo que lo acabaría dejando, porque cuando tú tienes un trabajo, y llegas a casa después de ocho horas, pues te apetece hacer tus cosas, estar con tu familia, descansar un poco, y como que vas dejando de lado, el trabajo secundario, entonces, como yo quiero que este sea mi trabajo principal, le pongo todo el enfoque, que no quiere decir que no me viniera bien un extra de un trabajo aparte, la verdad es que sí, porque ser autónomo en este país es muy difícil, muy difícil, hay meses que llego así, hay meses que no llego, y hay meses que me van más o menos bien, entonces, no quiere decir que no estuviera bien compaginarlo, pero, por la cantidad de contenido que hago ahora mismo, no puedo, o sea, sería imposible, porque de hecho, los ratitos que ya saco, en plan, acabé de trabajar, son para hacer mis cosas de casa, comer, dormir por la noche, y el fin de semana intentar ver a mi familia, o sea que, muy, muy, hasta aquí, así que, no podría tener otro trabajo, la verdad, es mi único trabajo ahora mismo, y ojalá que pronto me vaya mucho mejor, y pueda vivir más desahogada también, también os lo digo. Así que nada, vamos a dar hasta aquí las preguntas de este vídeo, bueno, no sé ahora cuando lo edite, vosotras ya estáis viendo el resultado final, pero ya me voy a editarlo ahora mismo, y sé que hay partes complicadas, de hecho, no sé lo que voy a ser capaz de dejar en este vídeo, vosotras ya habréis visto el resultado final, pero me ha costado mucho, chicas, espero que me dejéis vuestro like, por lo menos por ese esfuerzo, de dejar un poco ver mi vulnerabilidad, de expresarme un poquito, de abrirme, aunque sea un 1% a vosotras, de dejar ver mi lado más humano, y más sensible al fin y al cabo, así que espero vuestro like por eso, también que me comentéis, si queréis, si habéis sentido identificadas con algo, si queréis contestarme alguna de las preguntas, contarme vuestra experiencia en cualquier momento de la vida, muchísimas gracias de verdad, por haberos quedado un día más hasta el final, sobre todo en este vídeo, pues tan personal, y que os mando un besazo enorme, nos vemos como siempre en el próximo vídeo, ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!